de cosas que en ese momento pues tampoco comprendía y yo siempre lo he dicho, yo no me quedé ni por la terapia ni por el grupo, ni por las madrinas me quedé porque el café en ese lugar ¡Oh, qué lado! ¡Es verdad, culeros! Ya las madrinas fue después, güey todavía no llegó a esa parte de la historia Gracias Entonces, yo siempre lo he dicho que me quedé porque el café era gratis y estaba rico, güey Yo alrededor de mi vida siempre estuve plasmado por ideales que quizá siempre vivieron en mi mente Muy pocas veces logré plasmar estos ideales en mi vida Nunca me imaginé que algún día lograría lo que en mis sueños infantiles dejé enterrados en algún momento Decía, me decía el otro día un veterano le decía, padrino, ¿por qué rompiste esto anonimato y te dejaste esgrabar? ¿Por qué tú que vienes de la vieja escuela rompiste esto anonimato y te dejaste esgrabar? Y me decía, Bambi, hay juntas hay juntas que deben de ser grabadas porque hay palabras que se han dicho que jamás se van a volver a decir hay juntas que jamás se van a volver a repetir dice, y en nuestros tiempos hubo juntas de grandes veteranos de personajes dentro de Alcohólicos Anónimos que nos hubiera encantado que quedaran plasmadas y que las siguientes generaciones pudieran verlas y que pudieran disfrutarlas al estar escuchando todo lo que en esa junta se dijo y solamente unos cuantos fuimos los que pudimos escucharla y que la guardamos en nuestro corazón dice, hoy hoy tenemos la oportunidad gracias a la tecnología de poder grabar juntas que jamás se van a volver a repetir juntas que, y palabras frases y terapia y lo que sea que jamás se va a volver a repetir y esta noche, compañeros como todas las noches en todos los grupos en todas las fraternidades y en todas las juntas no es la excepción hay juntas que jamás se van a volver a repetir jamás hablar del liderazgo a veces no solamente es hablar de los conceptos tradicionales quizá de la segunda tradición o del noveno concepto a veces no solamente es hablar acerca de la formación de un grupo sino de la formación de líder es verdad yo creo en los talentos compañeros creo en los talentos del alcohólico y creo que los adictos y los alcohólicos están llenos de talento llenos de talento pero también creo en el esfuerzo y en el trabajo de cada quien y hay personas que tienen mucho, mucho talento pero está desperdiciado porque no hay quien los motive para desarrollar ese talento y sacarlo mejor en ellos y el trabajo de un líder no es solamente estar al frente poner el pecho dar la cara ser el que el que le llega la grandiosa noticia de cada mes del tesorero padrino no hay para la renta no, 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 no solamente es eso el trabajo de un líder es motivar e impulsar los talentos que tiene la gente que lo rodea y regularmente la gente que te rodea en la que nadie cree en puro pinche desecho porque en estos psiquiátricos clandestinos güey en estos basureros industriales sí güey porque aquí llega puro pinche material reciclado güey puro pinche desecho de la sociedad puro inservible puro culero de allá afuera que no funcionó para ni madres que hoy ya terminaron la escuela y ya no yo ya funciono pero nosotros te rescatamos chingas a tu madre que hoy llegan y dicen padrino hoy tengo una familia hasta eso te dimos una familia hijo de tu puta madre te dimos a hijada bueno ya hasta te dimos la hijada con hijos para que no te la hicieras de aped hemos sido la banda contigo te dimos estatus posición te hemos dado la capacidad de poder estar en un lugar en este pequeño paraje en este pequeño mundo de los alcohólicos donde aquí los alcohólicos los adictos pues podemos manejarnos y caminar y caminar de la manera en que cada quien desea caminar y moverse porque si algo si exige el liderazgo es que seas auténtico güey ningún líder puede llegar a ser líder si no tiene una autenticidad si no descubre que es auténtico en todos los puntos no puede ser pequeños retazos de los demás no puede ser este un retazo de este un retazo del otro y así que te cozan de pequeños retazos y termine siendo este así un pinche frankenstein de alcohólicos anónimos con tantito de cada quien no 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 auténtico así que tú digas esto es lo que yo soy yo no soy como nadie si tuve grandes maestros me prepararon me hicieron lo que el día de hoy soy al principio mis primeros pasos y la práctica de lo que estaba haciendo fue dado a sus enseñanzas practique la alquimia que esos hombres me enseñaron me enseñaron a transformar el plomo en oro me enseñaron a encontrar oportunidades donde no había oportunidades me enseñaron a sacarle ventaja a la desventaja me enseñaron que podía encontrar en la vida cosas que jamás me imaginé donde menos me las podía esperar esos hombres me dieron el camino y la enseñanza pero cuando tú empiezas a ser auténtico cuando empiezas a caminar a ponerte los zapatos a tu medida empiezas a levantar la cara levantas la voz y dices no ya 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 chingue su madre ya fui también de los drogadictos y de los alcohólicos que llegamos todos pinches acomplejados y dados a la verga que te preguntaban y si padrino y hablabas como entre dientes lo que usted diga padrino a donde usted diga padrino llega un momento en que dices no yo voy para otro lado yo voy para otro lado no pero es que todos vamos hacia acá pero esa pinche característica la tenemos un chingo de adictos y de alcohólicos todos dicen vamos hacia allá y tú dices no yo voy al otro lado me vale verga yo voy al lado contrario no pero que mira allá son terrenos inhóspitos si no a nadie los ha explorado probablemente te va a ir mal güey este mira mejor vente con nosotros este porque el ser humano vive con un miedo desde desde la misma creación el ser humano vive con el miedo a estar solo y no vive con el miedo a estar solo por una pareja porque porque ahí hemos demostrado que que sin pareja con pareja al final la pareja es un pinche bastón emocional más nada más y más para nosotros aunque tú digas ay no es que yo si la amo de verdad es tu bastón chingas a tu madre es un bastón y cuando sientes más soledad este quiero un hijo para llenar el vacío chingue su madre y yo tenía tantos vacíos que me llené de hijos hijo de su puta madre entonces el ser humano desde el principio desde su mente primitiva tiene miedo a la soledad porque desde los hombres que empezaban a reunirse en manadas su mayor miedo era quedarse solos porque si se salían de la manada si se salían del clan si se salían del grupo morían porque en aquellos tiempos cuando la humanidad iniciaba tenían que vivir a huevo en manada para sobrevivir para sobrevivir al hambre al frío o sea un güey solo no podía andar en la vida sin embargo el tiempo ha cambiado cabrón el ser humano ha ido evolucionando a ideas y a tiempos y aunque los alcohólicos y los adictos la gente que estamos en estos lugares demostramos no estar a veces tan evolucionados güey si porque a veces nos comportamos como pinches trogloditas deberíamos hacer grupos en los árboles en los árboles hijo de su puta madre militando tragando bananas así chingue su puta madre tacos dorados tacos dorados en un vaso de plástico entonces el ser humano vive con miedo a salirse del grupo a salirse del clan de la manada porque dice no mames si me alejo de ellos voy a morir güey y dice el principio el que se desvía demasiado enferma y muere güey pero bueno dice demasiado güey te puedes desviar un poco tantito nada más para asomarte a donde nadie se ha asomado para encontrar lo que nadie ha encontrado lo que sus temerosos espíritus de muchos hombres han dicho no te vayas güey a qué vas a explorar porque estoy seguro que a muchos de nosotros estando en nuestros grupos bases en nuestras almas matters donde nos vieron hacer hubo un momento en que nos dijeron no te vayas güey a qué vas a ir con esos güey tan locos no vayas con ellos güeyes son pinches engañapendejos te van a llevar al fracaso no vayas con esa gente está más confundida que tú y alguien dijo chingue su madre de por sí ya han dado confundido qué me puede pasar de qué me podrán convencer si ya he pasado por tantas cosas de qué me podrían convencer qué mal me podrían hacer por irme en contra de la corriente qué me podría pasar si ya pasé de todo si ya viví el fracaso si ya sentí la agonía si ya sentí la soledad como muy pocos seres humanos lo han sentido dice el capítulo 11 si nosotros ya experimentamos la muerte qué más podía pasar qué más podría vivir si me atrevo a hacer cosas diferentes si me voy en contracorriente si ya viví la pérdida de los seres más queridos siguiente rey ya les aventé el último puño de tierra a las personas que amé si ya les supe decir adiós a las personas que estuvieron en mi vida si ya pude ya tolero ver a la que fue el amor de mi vida con el amor de su vida ya qué más puedo ya qué más puedo pasar ya vi a mis hijos decirle papá a otro señor qué más puede pasar y ya cuando veo eso no pues ahora llévate el servicio por pendejo ya qué puede pasar pero a huevo que siempre va a haber temor siempre va a haber temor en el interior de decir no güey no mames y qué tal si no funciona mira güey quien ha perdido todo no tiene miedo a perder ya nada güey y los que estamos aquí lo hemos perdido todo perdimos hasta el sano juicio perdimos todo grado de perspectiva güey perdimos las ganas de vivir perdimos todo lo que en algún momento valía la pena y no me refiero solamente a lo material porque al final quien ha logrado construir un imperio aunque este se derrumbe va a volverlo a construir eso es lo de menos porque ya sabes la clave porque ya sabes cómo se inicia porque ya sabes dónde va la primera piedra porque eso es lo de menos empezar un imperio quien ya construyó uno no le va a costar trabajo volverlo a construir hubo un momento en que un equipo de fútbol uno de los mejores equipos de fútbol de España el Real Madrid estaba pasando por su peor temporada güey la peor temporada no daba una valía pa' pura verga no le llegaban nuevos militantes no había escribientes no había palabras sí güey estaba paseando pasando por su peor etapa el que en ese momento era el director técnico pensó en muchos entrenadores había muy buenos entrenadores para ponerlos al frente del Real Madrid sin embargo pensó en un hombre que podía ser una inspiración y pensó en Sinadín ese hombre había sido campeón había sido una inspiración en el fútbol se había convertido en una inspiración en el fútbol para varios entonces ese hombre dice yo podría hacer el trabajo de entrenador dice pero voy a traer a alguien que los inspire porque un líder no solamente piensa en el ser el trabajo también piensa en quien puede ocupar ocupa herramientas güey ocupa herramientas que dice yo no tengo lo que él tiene pero lo voy a ocupar chingue su madre entonces puso este hombre en frente de ese equipo desde que lo puso en frente de ese equipo este hombre se dedicó a inspirarlos desde que se acercaba a ellos les daba la mano todos lo volteaban a ver con tanta admiración que decía no mames este güey es una pinche leyenda el hijo de su pinche madre le tomaba la mano y con cada uno de ellos se dedicaba a inspirarlo a sacar su mejor potencial a las siguientes temporadas el equipo empezó a ganar logró 10 campeonatos güey logró copas después de que este hombre empezó a tomar ese equipo como entrenador logró güey lo que pensaban que nadie iba a lograr todos sabían que no era un buen entrenador pero era alguien que inspiraba hijo de su pinche madre los inspiró era alguien que se bajaba al campo y a los entrenamientos y jugaba con ellos porque no solamente veía desde arriba como cualquier entrenador desde atrás y iba dirigiendo a ver tú para allá tú para acá no, no él se bajaba al terreno del campo y entrenaba con ellos para ver las capacidades y los errores que tenían en Alcohólicos Anónimos así son los líderes van a descubrir el talento de alguien y lo van a potencializar pero a veces necesitamos figuras icónicas necesitamos figuras de inspiración para ponerlos ahí y yo sé que a veces la banda se truena güey a veces la banda se truena porque porque conforme empieza a crecer la manada empiezan a llegar unos y dicen ¿y por qué ese güey? ¿y por qué ese güey es el líder? y no mames si yo ya le sé varias es culero ha hecho mamadas ese güey ha pisoteado lo que ha dicho que no se debe de pisotear ese güey faltó a su palabra ¿por qué él güey? porque él es una figura de inspiración güey eso es a lo que me refiero entonces cuando el líder es un pinche apático es un güey quejumbroso es un güey que en vez de que se pare enfrente de su gente y le diga que él vea oportunidades donde no las hay yo recuerdo que en una ocasión nos corren del local donde estábamos y entonces empezamos a buscar un nuevo local pero el grupo ya había crecido demasiado y yo le empiezo a decir a la banda necesitamos un local choncho güey no podemos estar ya en un departamentito porque no cabemos y entonces empezamos a buscar locales y ya sabes que siempre hay alguien que tiene algo y me dice un alcohólico yo tengo un terreno padrino dice es más se los presto sin que peguen renta yo se lo presto padrino y le dije a ver vamos a verlo llegamos al terreno y era un pinche terreno así bardeado pero baldío lleno de hierba así dado a la verga y llevo a unos de los servidores y se me quedan viendo y me dicen no mames padrino se me acercan y le digo dile que se vaya a la verga pues es un pinche baldío padrino le digo mira todavía que es gratis hijo de tu puta madre te pones al pedo y dice otro dice padrino es un baldío le digo ustedes ven un baldío yo veo un grupo donde ustedes ven un pinche baldío yo veo un grupo y entonces al otro día le dije va wey cuando podemos hacer acopio del terreno de una vez al mañana ahí están las llaves nada más les encargo esto chingue su madre al otro día formé el equipo llegamos limpiamos y ese pinche baldío que nadie quería levantamos unas pinches salas construimos unos baños les metimos luz y lo pusimos poca madre siempre en el grupo hay alguien que le sabe a algo uno es albañil otro era luminero otro era pintor y así siempre hay alguien que le sabe a algo y aunque siempre los corrían de sus trabajos yo decía han de ser pendejos para hacerlo pero le saben y ahí pusieron su mejor empeño compañeros donde el líder a veces no donde la gente no ve nada el líder siempre ve algo wey esa es la visión y donde a veces muchos se van a derrotar él va a encontrar algo a veces van a verse en esa situación como en la tercera tradición de ver a un compañero indeseable alguien que cae en la verga porque siempre tenemos cae en la verga en todos los grupos son males necesarios son males necesarios el cae en la verga es un mal necesario ya ven hasta allá atrás hay varios pero son males necesarios y a veces te van a decir padrino ya mándalo a la verga padrino es que este wey hijo de su puta madre como caga la verga digo si y yo mismo lo pienso y digo también a mi hijo de su puta madre pero yo no puedo estar en la misma posición que los demás y entonces les digo mira wey vamos a darle una oportunidad wey tal vez wey este wey ahorita está en el peor momento de su vida está valiendo verga está roto está lleno de deseos wey nada de lo que ha intentado se le ha dado wey es alguien que que los pinches fracasos lo marcaron muy culeramente por eso es así de sangrante y si no le damos la oportunidad lo estamos condenando a que siga valiendo verga vamos a darle una oportunidad se han convertido en nuestros mejores aliados wey se han convertido en los más fieles de escuderos pero si también algo tengo consciente es que el camino de un líder es muy solitario wey el camino de un líder no está a lo mejor desde afuera se ve así bien impresionante y bien bonito este que está lleno de ahijados de amigos que la gente lo abraza que le dice cosas que lo motivan y eso se ve desde afuera la realidad es que su caminar va a ser va a ser solitario porque él no puede confiar al 100% a nadie porque ya lo han traicionado porque lo han apuñalado porque porque él sabe que el que está junto a él está hablando mal de él él ya lo sabe así como el yisus él ya sabía que el judas era era el servidor sangrante wey él ya sabía que el judas iba a valer verga y aún así dijo va él ya sabía que María Magdalena lo disturbia veía y la tenía no la andaba corriendo del grupo no y al final de cuentas cada quien va a cumplir con el papel que tiene que cumplir y si alguien tiene que traicionar que traicione que lo haga ese es tu papel cumple con cumple con tu con tu papel cumple con tu propósito que viniste a hacer a este lugar tal vez ese es el propósito traicionar quedarte sin amigos quedarte sin nadie para después volverte a levantar y pensar que nunca más puedes volverles a fallar a fallar a nadie porque vas a pagar el precio de la traición wey fíjense los italianos tienen una una ley muy verga si un wey engaña a su mujer no vuelven a confiar en él porque dicen si este wey traiciona la confianza de la mujer que está a su lado que nos podemos esperar nosotros y aún así los que hemos llegado a donde estamos hemos traicionado también hablamos mal de los demás también pisamos a otros también hicimos lo necesario porque a veces se tiene que llevar un daño colateral compadre así va a ser porque no puedes evitarlo a veces tendrás que tomar una pinche decisión que para muchos está mal y esa decisión aunque para muchos esté mal tú lo entiendes solamente en tus adentros dirás es un pinche mal necesario lo siento mucho tal vez me convierte en un pinche tirano por tomar esta decisión pero ni pedo a la verga al rato sabrán por qué la tomé así va a ser un líder no causa causa dos cosas admiración y tiranismo de un lado causa tiranismo dice no hijo de su puta madre todo lo quiere a su manera él lo hace a su forma él siempre decide se siente bien verga siempre se lleva los aplausos siempre se lleva el reflector no mames yo soy yo soy su mano derecha y yo con la derecha me la chaqueteo y no te has llevado ese servicio porque todos quieren eso todos quieren esa parte que pueden ver pero nadie quiere la responsabilidad nadie quiere el peso de una decisión nadie quiere ese peso de esa decisión y que cuando la tomas mal que todos te volteen a ver y se te queden viendo como diciendo te pasaste de verga y que tú así en la pinche dureza de tu corazón digas me tiene que valer verga aunque llegando a tu casa en tu pinche soledad te sientas lleno de abrumado así de una pinche sensación de fracaso con ganas de hablarle a todos pedirles perdón discúlpame wey la cagué wey no era de esa manera porque le hablé a este wey así wey este que tal si se va a beber lo lastimé wey este te vas lleno de conflictos wey y a quien se las platicas un buen líder no llega a curarse con su esposa porque hay líderes que puta llegan y se curan con su mujer luego ya la esposa hasta nos odia no si ya de repente ya no vayas a ese grupo por si te tratan de la verga y nadie te quiere y ahí sigues de pendejo y como el wey es amadrinado mi amor déjame salir los compañeros me necesitan un gato madre por eso el camino de un líder es solitario ni con tu esposa ni con nadie usted trague se la digiere siempre va alguien un buen consejero que sepa guiarlo y que le atasque la verga y cuando usted llegue así todo puto conmiserado y que le diga hoy me siento abrumado por el comportamiento de mis compañeros y que le diga a su padrino que ya trae caminar en eso chingas a tu madre y no te has preguntado que ellos también tienen sufrimientos parecidos a los tuyos wey que también ellos también sienten emputados contigo también se sienten abrumados por tus pinches comportamientos hijo de toda tu puta madre conmiserado ya chingas a tu madre levante la cara límpiase las lágrimas póngase otra vez wey y llegue con esa gente no llegue temeroso pinche tan puto usted tiene que llegar con la frente en alto tomar la batuta y decir chinga su madre vamos a donde tenemos que ir pero no venga a llorar puto y si es este momento en el que tiene que llorar va wey llora lo que tengas que llorar tu crees que cualquier persona aguanta el ritmo de vida de este tipo de líderes que una persona común la va a aguantar en algún tiempo quise jugarle al normal y también me busque una normal y dije yo no voy a terminar este con una alcohólica con una drogadicta con una compañía bueno con una neurótica esa si no 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 esas son destructivas esas no quieren un marido wey quieren un domador hijas de su pinche madre esas no buscan un marido buscan un hijo wey quieren criar a alguien lo regañan vístete bien ponte la camisa que te planche ándale como vas a combinar esa con los zapatos no 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 ponte los otros los zapatos bonitos los de charol a chingate un marido el gallas no no pareces árbitro hijo de tu pinche madre no y todavía dice wey pero a mi me gusta mi amor no wey yo nunca pensé compañeros en eso porque también viví con mis prejuicios y también dije no la verga y quise experimentar con las normales pero las normales tienen están mundanas wey ellas no les interesa esto y cuando a veces me preguntaba a donde vas al grupo y a que vas tanto ahí y te da hueva explicarle a alguien que crees que está pendeja y dices este pues voy nada más no te la hagas de a pedo entonces no tienes que dar explicaciones y no es porque seas machista ni narcisista no porque no lo va a entender porque nada más le estás dando armas para que después te diga ya ves no que des oh chinga tu madre no entonces lo intenté y no me funcionó porque afuera la gente piensa de otra manera por supuesto que el alcohólico vive en su propia percepción del mundo porque porque los que estamos aquí tenemos una pinche percepción deformada de la realidad los que estamos aquí percibimos una realidad muy diferente a la que la gente normal la percibe los que estamos aquí en este pequeño mundo donde donde somos alguien donde tenemos algún tipo de poder donde tenemos algún tipo de prestigio donde somos un poco famosos o lo que como lo quieras llamar allá afuera nadie nos ve de esa manera allá afuera la gente nos ve así como soy alcohólico no mames está culero oye wey te tenemos que tratar de diferente manera no pues normal oye wey este y si pasas por una vinatería recaes wey o que pasa no no seas mamón no pues obviamente no oye wey y si yo tomo y me hueles eso ya cuenta como que te vuelves a no no seas mamón oye wey si besas una borracha recaes no no mames solamente los pendejos besan borrachas no mames entonces la gente normal no nos ve como nosotros nos vemos en nuestra propia percepción aquí en nuestra propia locura jugamos a ser personajes y cada quien crea su propio personaje así este le pone las características que les quieres poner y tú te haces a tu manera pero allá afuera no allá afuera no llegas con una solicitud de empleo y le pones soy líder de un cuarto y quinto paso ah no mames contrátalo soy alcohólico drogadicto no no ahí leen esa mamá y ni siquiera agarre su solicitud y váyase a la verga allá afuera cuentan otras cosas por eso es que muchos nos gusta este mundo compañeros pero de repente tenemos que dejarnos impregnar por dosis de realidad tenemos que salir al mundo real tenemos que caminar entre los normales solamente para sentir esa sensación de volver a poner los pies en la tierra por supuesto que un líder en los grupos es muy diferente a un líder empresarial aquí estás gestando personas allá es otro pedo allá son otros pensamientos aquí güey tienes que ver personalidades tienes que identificar cómo es cada uno y cómo se comporta güey aquí tienes que tomar otro tipo de decisiones bueno y luego los viejos te cargaban bien culero la pila y te decían recuerda que tienes una vida en tus manos ay hijo de su puta madre te sentías así hasta como cirujano si hago mala operación lo mato al hijo de su puta madre sí güey hoy sabes que cada quien toma sus decisiones y que una palabra si ese güey se la lleva mal ni pedo ya valió verga pero que a veces tienes que darles esa sensación a cada uno de ellos güey no es sencillo el camino será difícil y va a ser solitario no tienes muchos amigos los pocos amigos que logras conservar y los que se mantienen a tu lado vas a amarlos con todo el corazón porque vas a decir yo en mi vida no he tenido amigos güey hay unos que sí nacen compañeros nacen líderes desde morro se les veía ya traían así a los primos en berguiza a ver primo este tú salte a echar aguas güey mientras yo me doy unos besos aquí con mi prima este ya traían así la manera ya sabían ver cómo estaba el pedo güey ya dirigían ya llegaron al barrio y ellos ya dirigían este bueno los que fueron pandilleros ellas que se drogan en su casa los que todavía les tocó así fondearle en la calle en la esquina con la banda que les gustó jugarle al sangre por sangre así a hacer pandillero güey no ya hoy los drogadictos hoy ya hasta su mamá drogate aquí en la casa hijo no te vaya a pasar algo pero mamá este no es tan mal lo es mota mira pumale jefa vas a ver que no pasa nada pinche jefa bien marihuana al final los que crecimos en ese ambiente yo desde la banda yo ya era así yo traía ya desde la banda fíjense pinche sueños locos ya ya andaba uniendo barrios y que el barrio de allá con este barrio vamos a hacer amistía para rajarle su puta madre a los del barrio de allá desde ahí compañeros yo traía esa sensación yo llegué a alcohólicos anónimos y yo me sentía así güey como pez en el agua dije es lo mismo que en el barrio es puro pinche delincuente drogadicto alcohólico puro pinche inadaptado güey puros güeyes que nadie quiere güey bueno ya llegan ya llegan gente de otros estándares ya tenemos que tratarlos diferentes bueno la misma mamada nada más disfrazada compañeros entonces pues yo me sentía toda madre entre los alcohólicos y al tercer año de estar en doble a mi padrino me mandó a hacer la misión y vete a abrir un grupo y yo le decía al padrino no menos tengo tres años yo que verga voy a saber hacer lo que sepas hacer chingue su madre usted este fórmelo usted haga lo que tenga que hacer y ya sabes si el padrino siempre te hace una promesa falsa yo voy a ir a verte güey te voy a estar apoyando pinche padre nada más una vez coordinó una junta nos regañó a todos los que estábamos ese día y nos desmotivó bueno hasta desmotivó unos cuantos miren hijos de su puta madre yo no sé lo que están haciendo el bambi no tiene ni experiencia ni tiempo y ya está abriendo esta mamá y yo lo volteaba a ver no mames padrino tú me dijiste otra cosa y los otros güey estaban ahí sentados me voltean a ver y dicen de todos modos yo lo único que les deseo es que les vaya bien pero prepárense para perderlo todo porque estar en esto va a ser difícil no pues al otro día ya nos regresaron esos güeyes en ese tiempo te condenaban decían que un líder lo perdía todo que iba a perder familia que iba a perder su trabajo que iba a perder su vida pareciera ser que te estaban como marcando con un pinche estigma de fracaso bueno usted va a fracasar y usted va a valer ver usted váyase despidiendo de su mujer porque la va a perder tarde o temprano fue difícil nadie se va a adaptar a vivir con alguien que ande en el servicio que quiere estar en el grupo que llega a las 6 de la tarde y salga a las 3 de la mañana que llega oliendo a cigarro muy pinche espiritual y que en vez de querer coger quiere llegar a hacer una cadena se dice chinga tu madre luego bueno luego había padrinos que decían antes de coger incate y haz un padre no no mames que mamada me voy a sentir mal no mames yo para ese tiempo empecé a entender compañeros que el camino iba a ser así empezaron unos muy eufóricos habíamos 10 en el grupo todos teníamos mucha euforia y me decían pues el encomendado eres tú que hay que hacer y yo de huevos yo dije en mi mente pues yo al chile no nada ustedes háganlo yo déjenme servir café yo con esto estoy contento yo no tengo pedos y entonces así como pinches perros de jauría se empezaron a pelear el liderazgo y cada semana cambiábamos de líder porque ya una semana ya estaban en descontento con el que estaba no es que ese güey llega tarde y le vale verga y no pues que hay que cambiarlo y hacían junta de trabajo cámbien y llegaba otro y este no pero es que ese güey este ni sabe mejor hay que cambiarlo y así en un mes cambiaron este no sé cuántos líderes y entonces a mí me vieron ahí haciéndome pendejo sirviendo el café y en una junta de trabajo dice un güey y si le dejamos al bambino al frente y yo los volteé a ver y me dicen ¿cómo ves güey? pues yo soy del barrio y yo dije pues como quieran güey yo no tengo pedo chingue su madre o sea si algo yo he tenido es que aunque no lo sepa hacer yo me aviento chingue su madre y me dijeron ¿cómo ves? sí güey si quieren entonces me jala uno de ellos y me dice ven güey dice pero tu primera enmienda como líder es que corras a fulano y a fulano porque van a romper el bienestar común del grupo y dije ah chingas a tu madre y que les digo va que salgo y que me dice la banda este entonces ¿qué pedo? digo va yo acepto el servicio pero para empezar van a cambiar muchas cosas miren este hijo de su puta madre me acaba de decir que mande a la verga a fulano y a su tano ¿por qué no se los dices tú güey? este yo como líder te echo humildad güey que les digas güey ¿por qué te caen en la verga? y que los corras tú güey no y ese güey no güey es que tú me entendiste es mal no es lo que te quería decir le digo no tú si me lo dijiste así güey que verga le digo que verga quieres que yo haga el trabajo sucio y tú tú te vas a quedar bien verga y vas a decir el bami está bien pendejo y al rato lo corro yo me quedo le dije no güey se quedan y el que se va a la verga eres tú carnal porque el que amenaza a este grupo al principio eres tú porque ya estás queriendo meter tus pinches ideas pendejas entonces agarró se levantó agarró a su a su séquito de de cómplices que tenía en ese momento y se fue del grupo güey entonces yo dije que bueno me quedé con unos cuantos güey a la semana se abrumaron porque teníamos que llegar temprano porque se tenía que abrir el grupo porque había que tenerle que poner para la renta porque tenía que comprarse café porque esas cosas que son normales esos güeyes les pesaba y decían no ya que chinguen a su madre y me dejaron con una neurótica y con un pinche borracho que tenía como 10 mil recaídas yo dije no mames ya valí verga pero ya sabes que cuando eres líder este te paras firme y finges que tienes fortaleza y y me dice me dice la la madera que vamos a hacer pues como que pues vamos a seguir pues que tú crees que esto me espanta o que no la verga vamos a echarle huevos ya yo en secreto dije no mames ya valí verga compañeros desde aquel día han pasado 19 años del faro compañeros y en 19 años no ha existido un solo día en que no se abra el grupo en que no se haga un servicio e incluso abrimos juntas hasta los domingos porque descubrí que los alcohólicos los días domingos andaban valiendo verga siempre hay alguien que se le ocurre la grandiosa idea los domingos no hay que hacer junta padrino porque no es que el domingo es para la familia pero yo empecé a llenarme en el grupo de puro recaído abandonado depresivo pues puro ojete me empezó a llegar y el que tenía la idea de que los domingos era el único que tenía familia y él quería meter en la autonomía que no se abran los domingos para no sentirse mal y le dije chingas a tu madre le dije tú porque si tienes familia culero le digo pero vete aquí tenemos puro pinche abandonado puro niño de la calle puro dado a la verga puro pinche roto que los días domingos que van a estar haciendo estos güey se van a deprimir si se encierran a ver películas estos güey no van a aguantar la verga un domingo si los mandas al parque van a estar ching ching viendo como caminan en familia otros en pareja que vayan al cine y vean como están besando al lado y no chingas a tu madre no van a aguantar la verga no que haya junta los domingos otros decían no pero hay que respetar los horarios a las 10 se acaba la junta y se cierra el grupo bueno y por qué güey porque a ti te regaña tu vieja si llegas más tarde chingas a tu madre no el grupo se va a cerrar hasta que se tenga que cerrar y el faro está abierto hasta las 3 de la mañana y la banda está ahí y está tragando café están lo que tengan que hacer y he sido criticado por muchos líderes por eso porque en ese tiempo formo fraternidad poniente puro cuarto maniaco todos con su moral de cuarto y quinto paso todos los líderes me volteaban a ver y decían como el bambi nos va a dirigir si está muy joven güey porque la mayoría en esos tiempos de los líderes eran viejos güey yo hasta sentía que eso era el requisito ser viejo negro y panzón güey como que ese era el requisito de un líder de cuarto y quinto paso y ahí la llevas entonces a mí me veían morro 26 años acababa de perder a mi familia bueno no la perdí porque no la traía en la bolsa se fue de buena voluntad ella con otro güey entonces pues eso también lo vieron mal los líderes y dijeron como nos va a liderar alguien que que lo acaban de mandar a la verga este güey no trae recuperación este güey lo acaba de dejar su esposa su esposa anda con otro güey este güey anda valiendo verga ve como está de pinche flaco dado a su puta madre ojeroso este güey se ve que que está en plena depresión el hijo de su puta madre y si tenían razón me estaba llevando la verga y si me preguntaran lo único que yo tenía era el grupo güey era lo único que yo tenía yo no tenía un salvavidas no tenía de nada más donde agarrarme yo sabía que sin ellos yo podría valer verga era el único lugar donde yo llegaba antes me sentaba ahí este prendía el estéreo estaba escuchando música y me ponía a leer esperaba que llegara la banda y era el último en irme y a veces hasta les decía hoy hay que extender la junta banda hoy va a ser junta hasta que hasta que muera chingue su madre y algunos decían pinche padrino se le ocurren cosas bien verga siempre si supieran que yo no quería que se fueran porque decían no se vayan hijos de su pinche madre yo hoy sé que todo las grandes ideas los más grandes servicios ellos nacen de la necesidad del individuo compañeros de su propia necesidad todos los días hay gente yo lo sé que le pasa a muchos que te manda mensajes y padrino gracias Dios te bendiga tus palabras me han hecho crecer tus compartimientos me han hecho sentir algo diferente gracias a ti veo la vida de una manera distinta bendiciones así un chingo de mensajes de bendiciones oye padrino eres incansable andas de un lado a otro de repente te vemos aquí luego ya andas allá y regresas vas y vienes y yo les digo mira güey si supieras que todo eso que hacemos es porque así de pinches vacíos estamos güey así es nuestra necesidad de ese tamaño que por eso hacemos más servicio a lo mejor a ti te llena estar con tu esposa güey a lo mejor a ti te llena estar con tus hijos a lo mejor a ti te llena estar revisando en tu teléfono tu cuenta a ver si no se ha reducido el dinero que tienes güey porque ya ves que eres bien paranoico labres no mames me falta un peso sí güey a lo mejor eso a ti te satisface te llena a lo mejor a ti te llenan otro tipo de cosas hay unos bien pinches infantiloides que les gusta todavía andar en fiestas y se van a antros y les gusta y les llena esas mamadas sin embargo yo le digo a mí me llena este pedo güey es lo único yo con los alcohólicos es mi relación más larga que he tenido en toda mi vida güey mi relación más larga y mi relación más culera también porque aquí es el único lugar donde han hablado mal de mí me han traicionado se han pasado de verga le han pedido el culo a mi vieja aquí es el único lugar donde han hecho todo eso y que crees yo los puedo perdonar todas las veces necesarias todas las veces yo los he vuelto a aceptar a perdonar y a decir no tengo pedos pero ahorita lo escuchaba y si es cierto pero a a mis ex esposas no les perdoné ni la mínima parte de eso y dije no chinguen a su madre y bien dicen y porque a los pinches alcohólicos si porque estos güey les has dado tanto porque yo antes de ellos no era nadie porque estaba dispuesto a morir porque yo ya estaba en el matadero porque yo ya en ese momento estaba viviendo mis últimos instantes porque yo no pensaba en que habría vida después de lo que yo estaba viviendo y lo que hoy he empezado a vivir ha sido más grande de todo lo que en algún momento me imaginé y yo si disfruté mi actividad porque en mi actividad disfruté todo lo que tenía que disfrutar porque si disfruté la droga hubo momentos de euforia hubo momentos que disfruté las tocadas los raves los masivos yo disfruté mi actividad me fui de mi casa vivía en casas ajenas vivía en faldíos me fui a vivir con una pinche loca me fui para irme a vivir con otros o sea yo si disfruté mi actividad y como dice el capítulo 11 para la mayoría de la gente normal al principio es eso güey la liberación del fastidio el pensar que la vida es buena es sentir güey esa sensación de tener una alegre charla con los amigos pero no fue así hasta que nos empezamos a inundar en el pinche insano dominio del rey alcohol cuando todo se empezó a perder y fue cuando llegué con ustedes claro que también disfruté y también disfruté lo que vivía allá pero yo ya viví lo necesario ya no tengo que estar estancado en un momento porque también escucho a tantos que viven de glorias del pasado no es que yo en aquellos entonces yo tuve dinero yo cuando yo tuve familia no hay donde me ven yo fui exitoso no es que no, no, no se imaginan las cosas y los grandes servicios y el gran caminar y los escuchas en mis tiempos las cosas eran diferentes y hacíamos ya, ya, ya chinga tu madre pero hoy que haces y hoy y hoy que glorias tienes hoy que puedes presumir hoy que puedes decir hoy cuáles son tus éxitos güey hoy que puedes decir esto me hace sentir completo, vivo hoy güey no lo quisiste hace años no, pero pues es que hoy no hago nada pues porque el líder del grupo no me deja porque el pinche líder del grupo siempre me ha metido el pie porque porque yo creo me tiene miedo de que yo soy más verga que él y no le vaya a quitar su puesto y dices no güey no es por ahí nunca ha sido por ahí al final güey este tú tienes tu propio caminar y cuando camines los pasos de ese güey tal vez entiendas lo que ha caminado no entiendes su historia no, pero yo tengo mi propio caminar pues haz lo tuyo entonces güey nada más yo escucho todos los días y he vivido esa situación por muchos años quizá en algún momento este en el guía de luz me dijeron habrá un momento en que usted suelte la silla padrino y se las he soltado y les he dicho ahí está güey no tengo pedos yo ya me hice güey ya estoy hecho yo no tengo pedos mira yo donde me pare y donde haga yo soy tierra fértil güey vuelvo a hacer las cosas el pedo güey es que destruyan algo que nos costó tanto tiempo construir güey el pedo güey es que en vez de avanzar retrocedan pero también sé delegar y también supe darle en su momento a cada uno de ellos el lugar que se habían ganado al tiempo que habían tenido y cada uno de ellos se ejecuta a su manera muchos compañeros van a entender solamente lo que hace el líder pero no conocen la historia de su liderazgo güey viví mis propios procesos perdí fracasé tropecé hubo momentos en mi vida en que no supe hacia dónde ir hubo momentos en que también quise tirar la toalla porque hay momentos que se ponen pero cabrones y dices no mames ¿a poco nada más yo y tú ves cómo a otros les va bien güey cómo otros sí tienen familia güey cómo otros sonríen de repente te los encuentras cenando en buenos lugares güey y tú dices no mames yo he estado tan bien y porque a mí no me llega nada de eso ¿a poco yo siempre estoy destinado a valer verga? y también entendí y un día dije no yo también ya me voy güey yo voy a hacer lo mío güey yo voy a hacer lo mío porque todos están construyendo todos están logrando lo suyo y a mí ¿cuándo me va a tocar güey? ¿cuándo es para mí güey? ¿cuándo yo voy a empezar a construir una vida? entonces en esos momentos te llega la persona indicada güey quien te tiene que llegar y llegó mi padrino y me empezó a hacer ver que yo solamente en ese momento era un pinche conmiserado y dijo mira güey deja de conmiserarte güey eres más afortunado de lo que te puedes imaginar mira güey ahorita tú no tienes a nadie puedes tomar servicios que a los casados son vedados güey puedes tomar servicios güey que a los que tienen familia no se les puede dar güey ahorita tu tiempo es tuyo tu libertad es tuya puedes construir güey y no lo había visto de esa manera pero el camino compañeros y la preparación fue difícil mi padrino al principio me empezó a traer a pan y verga a pan y verga compañeros a veces me quitaba el pan y pura verga compañeros a veces me decía a ver este tienes cinco minutos para desfogarte güey a ver te escucho no mames padrino cinco minutos yo necesito un apadrinamiento de peso y de fondo no cinco minutos no le hagas a la mamá ya más de cinco minutos es comadreo güey tú no quieres un padrino quieres una comadre hijo de tu puta madre en cinco minutos dime cómo te sientes qué pasa güey y qué es lo que estás pensando en cinco minutos arreglamos ahorita tu pedo pero no padrino yo te necesito platicar desde el principio no me importa el principio ya sé dónde te vas a ir a tu infancia y le vas a echar la culpa al niño que un día fuiste de ser el adulto que eres ya sé a dónde vas a ir a tus fracasos del pasado para echarle la culpa nuevamente de lo que hoy eres no güey cinco minutos háblame del momento que estás viviendo vale verga lo que viviste atrás es que me traicionaron nos vale verga háblame de lo que estás viviendo te quedan dos minutos apúrate güey pues nunca le podía decir nada yo no sabía vivir el momento compañeros siempre viví güey de glorias del pasado de historias del ayer güey de pinches heridas que tuve en la infancia siempre viví de cosas que ya tenían que haber sido superadas compañeros yo en cuarto y quinto paso empecé a ver un chingo de deficiencias y yo decía hay cosas que no deberían de ser así güey a la gente la tienen estacionada en el pasado todo el tiempo en sus tribunas en las haciendas habla del pasado habla del pasado habla de tu infancia habla de tu infancia otra vez al pasado y los dejaron tan en el pasado güey que no lograron ya salir de ahí dejaron de vivir el presente y le culparon siempre a su pasado otros güey quisieron vivir en el presente que se olvidaron que tenían un aprendizaje y muchas cosas inconclusas o sea tampoco era tan recomendable y los más pinches bélicos pues veían nada más hacia adelante ya me vi padrino ya me vi lo que voy a lograr no güey tienes que estar deambulando en tres lugares en el presente bien firme pero tienes que voltear a ver de repente lo que tuviste que vivir eso es la experiencia eso es oro güey eso es oro molido eso es lo que te formó güey eso es lo que te ha hecho ser lo que eres el día de hoy no puedes olvidarte de lo que fuiste sin embargo no te puedes quedar ahí y empecé a querer cambiar cosas no cosas del programa cosas de la metodología de cuarto y quinto paso y entonces empecé a cambiar muchas cosas y entonces dijeron está loco el Bambi cómo empieza a hacer esas cosas ya se está saliendo de los principios fíjense los cuarto y quinto paso decían esa mamada se están saliendo de los principios decían yo les decía cuáles son los principios pues los principios cuáles pues esos los que nos dejaron los legados dime cuáles son no sabían tampoco o sea solamente repetían lo que habían escuchado compañeros hay algo que siempre te hace motivarte yo mi estancamiento en mi proceso de recuperación dije no güey yo no quiero que los demás pasen por el mismo pinche tormento güey de andar como pinche sabe sin rumbo güey y sin saber hacia dónde dirigirse güey de llegar a un grupo y que solamente finjan que están en recuperación y que sonrían güey para que cuando cuando se bajen de la tribuna se suba otro y le diga hijo de tu puta madre eres un pendejo no has logrado ni siquiera superar cuando el güey que lo está diciendo está igual de estancado de podrido y dado a la verga entonces yo dije yo estoy seguro que no soy el único que se lo está llevando a la verga hay un chingo dentro de doble A que están en depresión que lo están callando que se los está llevando a la verga sé que hay un chingo que se acaban de levantar y nada más vienen al grupo y es su pequeño momento de lucidez para regresar al mismo pinche tormento de su cuarto güey ese que huele a humedad de ese pinche 4x4 güey esa pinche cama toda fondeada pinche colchón peor que anexo hijo de su puta madre con tu televisión que prende con un golpe hijo de tu pinche madre sé que no soy el único a muchos se los está llevando la verga y el pedo es que no lo pueden decir porque porque les dijeron que no que ellos ya tienen que hablar de las chidas de pura trascendencia de puro para arriba de que todo les va bien y yo le decía a los alcohólicos no mames sabes hasta me de envidia culeros todo andan bien ustedes no mames yo nunca los he escuchado hablar de su dolor el padrino fulano no mames lo engañó su vieja y dice que no hay pedo que así Dios lo quiso dije no mames a mi antes de que me engañaran ya cuando sospechaba ya estaba llorando hijo de su puta madre si ya cuando sospechas ya estás tragando aceite ya estás de puto ya estás lleno de conflicto de catástrofes en la mente y con quien será y por que será y donde y donde la conoció y como es el en que lugar se enamoró de ti y entonces hasta para eso me prepararon los alcohólicos y tuve que vivirla viví mi depresión viví mi pérdida me la guardé hasta que tuve la capacidad de decirle y cuando me dijo José Luis súbete a la tribuna y háblales de tu fracaso háblales de lo que estás viviendo háblales de como la extrañas háblales de que la has vuelto a buscar porque que crees muchos de tus andan por la verga de andar igual que tú bien pinches arrastrados putos dependientes pinches sin valor pinches padrinos cucarachas hijos de su puta madre bien le importa y si güey así era entonces me empezó a preparar para enfrentarme a una realidad a la verdad y enfréntala y háblala y como la sientas güey y en el momento ya no salgas con mamás de esto me hace recordar cuando yo era niño no hoy compañeros hoy así en este pinche momento ayer en la noche no pude dormir viví güey en una pinche madrugada tormentosa güey estaba viendo sus fotografías y le reclamaba en una foto hija de tu puta madre por qué te fuiste por qué te pasaste de verga te llevaste a mis hijos y después reconoce que tampoco te importaban tus hijos tú a lo que le estás llorando es al culo ese güey y lo que más te duele es que ya no es tuyo y que mientras tú le lloras se está dando unos chules sentones en otro lado güey que hasta le enseñaste el truco el truco de los ochos güey y ya lo está practicando con alguien más güey en un momento de mi vida empecé a hablar mi verdad y me sentía muy avergonzado y decía mi padrino empieza a experimentar la vergüenza güey empieza a experimentar la vergüenza porque tú ni vergüenza sentías cuando andabas todo pinche mugroso cuando andabas pinche robando cuando eras un pinche drogadicto ahí ni siquiera te daba vergüenza cuando tu pinche figura era repulsiva güey hoy experimenta la vergüenza que aunque andes a la línea por dentro estás valiendo verga te estás desboronando y empecé a experimentarlo y no era grato güey hubo momentos en que yo le dije al padrino ya chingas a tu madre padrino yo creo tú estás experimentando conmigo creo que ando más de la verga que antes de que me empezara a padrinar contigo y un día me dice mi padrino ven güey siéntate bambino dice quiero que te cures de mí güey quiero que te cures de mí pero aquí enfrente de mí y que le digo o sea como que me cure dice si dime que sientes hacia mí no pues gratitud padrino chingas a tu puta madre me dice gratitud tu puta madre no dime lo que sientes pues es eso pues que quiere que le diga yo siento cariño usted me ha ayudado y gratitud y si eres un puto hipócrita hijo de tu puta madre no tienes ni la capacidad yo te lo estoy pidiendo dímelo yo aguanto la verga yo no soy como tú que con tantito que te digo andas de pinche puto dime las cosas como son yo dije en mi mente es derecho padrino si derecho güey neta lo que siento si como tú me veas dime cómo te sientes güey a poco te gusta me dice cuando te miento tu puta madre y te exhibo enfrente de los demás a poco te gusta hijo de tu pinche madre cuando te bajo de la tribuna cuando estás hablando pura mierda a poco te gusta hijo de tu puta madre que siempre que levantas la mano te digo no solo por hoy usted no participa hijo de su puta madre a poco te gusta que cuando te quieres apadrinar te diga no tengo tiempo para escuchar mamá si te abra la verga a poco te ha gustado cuando te he citado y te he dejado plantado o te tardo hasta dos horas que me esperes hijo de tu puta madre nada más por mis chulos huevos güey a poco te gusta y me le quedo viendo y le digo no pues al chile no entonces dime que sientes no pues yo pienso que usted es un pinche viejo egocéntrico hijo de toda su puta madre pasado de verga pinche viejo loco que está experimentando conmigo a veces he pensado en meterle hasta un pinche vergazo pero está tan puto ruco que siento que no me lo va a aguantar pinche viejo ya ni hay piezas para usted pinche viejo diabético azucarado hijo de toda su puta madre pinche pellejo arrugado que le cuelga por todos lados puto frustrado ya ni ha de coger por eso no me deja coger a mi hijo de toda su puta madre si es si es si es si es si es si es pinche madrino se me queda viendo primero se pone serio y dije ya se emputó ya me llevé y que pegue una carcajada que dice está bien vamos a seguir platicando ahora si platícame como estuvo tu día a la semana yo le pregunto padrino que fin tuvo eso porque me hizo que yo le dijera todo eso y ya no me dijo nada dice mira we si tu no te curas de mi conmigo lo vas a hacer lo vas a andar haciendo en mis espaldas si tu de frente no me dices lo que sientes entonces tu vas a andar sangrando y eres para mi ya no vas a ser mi ahijado me vas a ver como un rival yo tu necesitas tener una figura de autoridad y te trato y te trato como te trato y algún día lo vas a entender porque we no es porque yo te quiera humillar es porque tu llegaste con nosotros sintiéndote muy verguita porque te sentías el maravilloso líder de un grupo de cuarto y quinto paso porque te sentías que tenías ahijados que le hallabas hijo de tu puta madre porque cuando llegaste te sentías tan verga que el único que te hago saber es que en tu tierra eres la verga aquí chingas a tu madre aquí we frente a puro pinche monstruo frente a puro caníbal frente a pura pinche bestia igual que tú nos pelas la verga estás en pañales hijo de tu perra madre aquí hijo de tu puta madre vas a dar el culo por eso te trato como te trato para que veas que eso que sientes así tú eres ese wey un wey con miedo lleno de miedo por eso eres tan puto egocéntrico porque tú te cagas de miedo porque tú quieres compañía porque siempre has buscado la aprobación pero yo no soy tu papá hijo de tu puta madre no busques mi aprobación ve y busca la del hombre que no te aprobó ve y ponte en paz con ese hombre no conmigo hijo de tu pinche madre y digo ya no vuelvo a preguntar nada padre entendí que a las personas se les dicen las cosas de frente wey que hay un momento que no todos tienen el mismo temperamento que quizá no se las puedes decir tal cual son con la rabia el odio o la aspereza que sientes en tu alma que tal vez tengas que esperar el momento indicado sentarte y decirte mira wey de huevos si me caes en la verga de huevos wey si eres una pinche persona arrogante que en muchos momentos he pensado que vales pa' pura verga wey pero soy tan pinche cobarde que no sé cómo defenderme porque me recuerdas a todos los que se pasaron de verga conmigo en su momento porque me recuerdas a todos los que no me pude defender y este es el momento en el que a veces digo ya estás grande bambi defiéndete hijo de tu puta madre no dejes que te pisen pero mi niño interno dice no wey escóndete no lo has logrado superar wey entonces antes de convertirte fíjate wey tú ya traes el liderazgo si wey eso es nato en ti pero antes de convertirte en lo mejor en lo que eres tienes que deshacerte de muchos demonios wey no puedes ser un líder completo si no te deshaces de los peores artículos de tu vida wey si no te empiezas a quitar wey tus puntos débiles wey nunca demuestres la debilidad donde está wey muéstrales una debilidad falsa wey que ellos piensen que esa es tu debilidad y que cuando te ataquen por ahí tú te volteas y que cagues de la risa y digas que pendejos no saben no saben que por ahí me pelan la verga porque no es por ahí pero si también te has expuesto wey porque en ese pinche lado depresivo donde luego te encuentras te gusta enlodarte en la conmiseración vas de amigo en amigo de compañero en compañero wey vas buscando a ver quien mitiga tus pinches heridas y de repente te preguntas ahora porque todos saben por donde cogeo hijo de su puta madre por pendejo por no tener un guía espiritual wey por no tener alguien que te guiara por no tener alguien wey que te dijera por donde era mi padrino me trajo a pan y verga y se lo agradezco fue un pinche desinflamiento de ego donde me dijo mira tus 13 años en alcohólicos anónimos me los embarro en la verga y te los meto por el culo a mi tu pinche liderazgo de cuarto y quinto paso no ha sido nada wey a usted wey tiene puro pinche borrego tras de usted wey usted evangeliza pendejos que es líder ni que es su puta madre me traían así yo decía hijo de su pinche madre pinche viejo se mete bien se mete bien llegó un momento en que ya me tenía muy de la verga compañeros íbamos hacia el grupo me suben un puente para llegar al grupo y me dice ven para mí no párate aquí wey y me dice que ves y yo me paro junto a él y lo empiezo a ver y digo no pues nada padrino dice no seas pendejo pues me estás viendo a mí ve hacia allá que ves y a mí ya me daba miedo contestarle porque hasta le tenía miedo al viejo bueno yo ni a mi papá le tuve miedo wey ya lo volteaba y digo pues es que no sé padrino no si sabes dime que ves yo dije vente ojalá y no sea como en la hoja blanca porque nunca he visto nada hijo de su puta madre y le digo quiere que se lo describa sí descríbeme qué ves pues allá a lo lejos veo unos edificios qué más pues veo casas de diferentes colores de este lado y ahí hay otras casas qué más ves todo lo que veas y percibas descríbelo no pues aquí en medio hay un camellón y está lleno de árboles de ese lado lejos alcanzo a ver unas personas aquí hay unas personas platicando acaba un wey con su bicicleta aquí hay una persona con sus hijos siento los rayos del sol como me están golpeando directamente y el viento como pega en mí qué más wey le digo pues es todo lo que puedo percibir y se me queda viendo y me dice en el oído ahora dime wey por qué te detuviste hijo de tu puta madre pues porque usted me dijo dice no wey dice mientras tú estás aquí parado los colores perdieron su extracto wey digo no la gente dejó de caminar y de hacer lo que está haciendo no la gente sigue en lo suyo el sol dejó de brillar el sol sigue brillando el viento cesó porque tú te paraste no el viento sigue su curso sigue el viento dice algo se detuvo porque tú te hayas detenido en este momento nada padre no todo sigue dice entonces te vuelvo a preguntar por qué hijo de tu puta madre te detuviste tú y le digo porque usted me lo dijo dice no wey tú te detuviste cuando mataron a tu hermano hijo de tu puta madre y te has culpado todos estos años por eso tú te detuviste wey cuando te abandonó tu mamá hijo de tu puta madre y te has detuvido todo este tiempo wey tú te detuviste wey cuando se fue tu esposa wey y te quedaste ahí detenido todo este tiempo tú te detuviste wey cuando te quitaron a tus hijos y el tiempo se detuvo para ti tú te has detenido en cada momento de tu vida porque no has sabido avanzar porque te quedaste estancado porque una parte de ti murió en cada momento de esos esos instantes de tu vida y ahí te quedaste estancado en un pensamiento en una idea mágica de que te vendieron de que algún día los volverías a ver los muertos ya se murieron hijo de tu puta madre no van a revivir no es cierto no hay un cielo no te los vas a volver a encontrar ya olvídate de eso tu vieja se enamoró tiene otra pareja su vida siguió wey tus hijos crecieron y que crees hijo de tu puta madre no los vistes crecer te perdiste de sus mejores momentos wey la vida siguió wey el mundo no se detuvo porque tú te hayas detenido wey tu madre está envejeciendo y que crees wey la sigues odiando tu padre envejeció y lo sigues odiando el pedo wey es que tú estás estancado hijo de tu pinche madre y mientras no sigas en la vida te vas a quedar así para siempre wey pinche fracasado pinche mediocre todo lo que inicies vas a fracasar en todo vas a fracasar y comencé a llorar hijo de su puta madre en medio puente peatonal a medio día wey ahí estaba llorando en el pinche puente y se le hacía de a pedo primero al padrino le dije ya chingas a tu madre ya deja de decirme esas mamadas le reclamé a Dios y empecé a gritar como un puto loco a medio puente así tipo cuarto y quinto paso en la hacienda si estaba ahí catarciando cerré los ojos y cuando acabé de hacerla de a pedo y de llorar los abro y volteo y ya no estaba mi padrino había unas personas pasando y hasta me volví a recargar en el puente y dije no mames hijo de su puta madre en que momento me desconecté hijo de su puta madre me dio pena volteaba y dije donde esta ese pinche viejo hijo de su puta madre se paso de verga me bajo el puente y el wey estaba allá abajo del puente leyendo sus doce pasos y se la hago de a pedo le digo no mames padre no porque me dejo allá arriba y bien serio me dice no mames wey empezaste a chillar bien culero le dio pena dije decir que somos novios y lo estoy dejando que chillgue a su madre no yo no dije hijo de su puta madre es una mamada mi padre agarre y dice ya deja estar de puto limpiate las lágrimas y camínale yo no sé porque ustedes los del party quinto pasos son así le avientan harta crema sus tacos pinche dramático chingas a tu madre no pues después de todo lo que me dice no chingas a tu madre ya camínale órale y ahí voy todo regañado y antes de entrar al grupo me jala y me dice que pedo wey como te sientes pues ya lo dijo padre estancado estoy bien puto estancado ya no quiero estar así padre pero también me siento bien puto confundido ya no sé qué pedo usted me dice una cosa a veces me da para arriba y luego me da para atrás luego me dice que si soy bueno y luego defiéndete no te defiendas habla cállate el hocico no te entiendo no te entiendo ya estoy bien puto confundido mira yo a veces yo pienso padre lo que te dije el otro día que tú estás experimentando neta si sabes lo que estás haciendo yo ya me siento bien de la verga padre ya me siento muy de la verga padre no siento que mi autoestima está por los suelos padre me traes bien castigado no ya chingas a tu madre padre ya dime qué pedo dime la verdad o dónde voy porque yo estoy bien de la verga mira padre te voy a decir cómo son mis días me levanto de buenas a los cinco minutos me doy cuenta de mi realidad ya ando valiendo verga y luego pongo un alabanza y le miento su puta madre a Dios y luego ya al mediodía ya vuelvo a creer en Dios y le digo perdóname por lo de la mañana padrino no mames o sea minches emociones las traigo así bien disparadas llego a mi grupo veo a mi banda y les agradezco y siento que los amo pero los empiezo a escuchar y digo hijos de toda su puta madre y los odio padrino y luego acaba la junta y tengo ganas de irme a la verga pero luego me acuerdo que no tengo de dónde ir y me quedo padrino y le dije ya háblame de huevos dime qué pedo qué sigue padrino cómo me deshago de esto que siento y me dice ven huey pásate y que me para ahí en medio de la sala y me dice quédate aquí parado y que le dice al de la coordinación te echo humildad para subir a la tribuna dame cinco minutos y te voy a dar un informe y dice quédate ahí van bien no te vayas a mover yo dije hijo de su puta madre me va a exhibir les va a decir que estaba chillando en el puente y estos güey son bien pasados de ver que se van a empezar a burlar de mí los culeros y no yo ya estaba ya pensando y dije se va a pasar de verga ándale pues dije ya chingue su madre me metí las manos a las bolsas y me agaché en son de timidez porque yo así soy entonces el padrino se sube y dice compañeros vean al pendejo que está ahí en el pasillo ¿cuál? al Jonás dice vean a ese pendejo que está ahí dice miren ese güey cuando llegó con nosotros llegó muy soberbio él se sentía a la verga sentía que sabía lo que estaba haciendo dice nada más nos han bastado casi dos años para desmadrarle su pinche maustroso ego y véanlo ahí véanlo dócil ¿se acuerdan cómo llegó el hijo de su puta madre mordiendo ladrando vociferando y diciendo que él era la verga? ¿se acuerdan cuántas pinches terapias le tuvimos que dar antes de que le bajara de huevos? véanlo ya está desarmado ya no tiene nada ya se lo está llevando su puta madre pero ¿qué creen? él rompió las estadísticas ese güey debería de estar muerto y sin embargo está vivo ese güey ha soportado cosas que muy pocos han logrado soportar y las está enfrentando ese hombre que ven ahí con ego o sin ego él se enfrentó a situaciones que nunca se imaginó ¿qué creen compañeros? lo logramos el hijo de su puta madre está vivo ¡vivo! y gritaba así como pinche loco el padrino ¡vivo! y yo así hasta empecé así dije me sentía como Frank y estoy cuando lo reviven así de ¡vivo su puta madre! y empecé a llorar güey y se acerca nunca falta un pendejo y se acerca y me dicen de lo de oye güey ¿qué se siente estar vivo? se me volteó y le digo ganas de meterle un vergazo al primer pendejo que se te acerca hasta la verga para allá ¡vivo! se rompe en el momento se baja el viejo y por primera vez en su vida me da un pinche abrazo él no tenía esos estímulos decía que esos eran mamadas que él no mezclaba a su familia con los alcohólicos que él jamás me invitaría a su casa que esos eran mamadas él decía y por primera vez él se acercó y me brindó un abrazo y me dice en el oído dice ya güey se acabó le digo esto era todo padre ¿no? dice ya güey se acabó güey eso es lo que queríamos llegar a que te sintieras vivo y le digo no mames se siente bien de la verga estar vivo dice ¿por qué güey? le digo es que no sé cómo controlar lo que está aquí padrín lo que está aquí dice es eso ya te hice consciente de que sientes de que piensas güey ahora acomódalo pero ese ya es tu trabajo no mío güey de aquí para adelante nada más te dimos que eres consciente de lo que estás pasando te toca güey empiece a trabajar el programa puto a partir de hoy yo ya no soy tu padrín y me le quedo viendo porque seguido se derrotaba de mí el viejo porque no lo obedecía porque a veces hacía cosas que no y me le quedo viendo y le digo no mames padrín ¿y ahora por qué? dice porque ya no soy tu padrín ya te enseñé lo que te tenía que enseñar ya güey hasta un veterano hasta un viejo hasta un líder determina y entiende cuando sus capacidades ya dieron lo que tenían que dar cuando ya te enseñó lo que te tenía que enseñar cuando como maestro dice ya mi alumno ya le enseñé ya no hay más que le pueda enseñar y me dijo porque ya no puedo ser tu padrino ahora soy tu amigo puedo estar contigo cuando lo necesites güey háblame si ocupas algo porque amigos se tienen muy poco en este pinche caminar hijo bienvenido güey a la vida estás vivo hijo de tu pinche madre compañeros me despedí de él lo abracé y no lo volví a ver hasta que estaba agonizando compañeros y aún así cuando estaba agonizando su carácter seguí siendo seguió siendo el mismo cuando estaba en el hospital le digo a su hijo que tranza dile al padrino que si puedo pasar a despedirme de él y dice déjame ver qué dice sale y dice ya te imaginas qué me dijo le digo sí pero dime dice que chingues a tu madre le digo neta si te dijo eso no mames se está muriendo el viejo así me dijo dile al bambi que chingue a su madre que si ya lo soporté en vida que me deje en paz cuando me estoy muriendo el hijo de su puta madre y dije si es mi padrino yo aprendí algo compañeros en aquella ocasión que toda esa preparación me llevó para hacer grandes cosas compañeros tuve la fortuna o he tenido la fortuna de cruzarme en el camino con personas que comparten la misma locura tienes que compartir esa misma locura los mismos sueños que puedas decirle a esa gente mira we yo no te quiero ocupar para cumplir mis sueños yo quiero que estemos juntos para soñar yo no te quiero ocupar para que cumplas mis metas yo no soy un jefe yo no te voy a mandar a cumplir mis metas quiero que cumplamos juntos nuestros sueños porque si te vas a quedar es porque caminamos a la misma sintonía porque pensamos que vamos hacia el mismo lugar si tu we crees we que lo que yo pienso esta mal y que estoy loco entonces hazte a la verga we porque no estamos en la misma sincronía vete con otros we vete a otro lugar donde piensen como tu vete con los grises con los cuadrados con los depresivos con la gente que piensa como siempre ha pensado we pero si quieres we alcanzar we lo que yo quiero alcanzar vente we vamos juntos chinga a su madre pero no dependas de mi we no dependas de mi porque la preparación que te voy a dar va a ser traerte a pan y verga porque hasta este momento he sido co-descendiente contigo te voy a traer a pan y verga te voy a hacer sentir hijo de tu puta madre que no vales nada te voy a hacer dudar de tus creencias voy a hablar mal de tu Dios we para caerte en la verga para que desconfies de él para que incluso dudes y digas porque habla tan feo de Dios ese we que tal si no existe de verdad como dice si para que dudes puto porque usted su pinche fe la tiene tambaleante apenas y tantito le hablamos mal de su Dios castigador ese que usted trae ahí que siempre lo trae tiranizado y que no lo deja ni coger porque lo está viendo este pinche Dios bollerista lo vamos a hacer dudar de él y cuando usted dude de su fe le voy a decir que bueno que dudas porque ya la puedes empezar a buscar capítulo 4 hágase su propio concepto de Dios y deje de comprar pendejadas deje de comprar mercadotecnia deje de andar comprando dioses prefabricados hágase su propia concepción oye pero tu Dios yo veo que si te deja coger así es de a toda madre mi Dios los que quieran pueden unirse a mi religión compañeros estoy empezando una nueva religión este chingues bueno si los brasileños les venden su religión les traen unas tichas de la cruz de Cristo o sea les traen esas manos y les pagan hasta 3000 baros en esas chingadas iglesias que tienen más militancia que nosotros y ahí dan ahí si dan séptima aquí les pides la aportación y se ponen bien mal allá hasta los forman los de mil los de 10 mil los de 5000 y aquí wey con 200 están de puta ay en que se lo van a gastar hijos de su pinche madre para que terminen dando tortas de frijol hijos de su puta madre tacos dorados y banda hay noches que para mi son inolvidables este para mi es un pinche gusto compañeros y sobre todo noches como hoy porque porque hay noches que siempre van a quedar grabadas en el corazón no solamente sino en la historia y en la historia de nuestro movimiento compañeros pues si ya hicieron los viejos lo que tenían que hacer ellos ya hicieron sus divisiones crearon creyeron armaron sus estructuras se las vendieron bonito a cada quien y está bien está bien pero también llegó un tiempo en que la gente empezó a pensar wey se despertó y dijo no wey porque tiene que ser así a poco siempre va a ser de esa manera hay un chingo de herramientas terapéuticas que tiene nuestro programa compañeros un verguero que le puedes extraer este a los pasos wey herramientas terapéuticas las tradiciones compañeros son este normativas de vida que si las aplicas no mames te conviertes en un pinche pilar fuerte wey los conceptos compañeros serían hasta para dirigir una nación wey pero si las entiendes si les sustraes lo mejor que tiene el programa no mames encuentras lo mejor de lo mejor sin embargo nos dijeron no wey no leas te puedes enfermar wey no leas porque la letra mata el espíritu y dices no mames este wey ni espíritu tiene que verga le vas a matar llegó otro tiempo compañeros y hoy este es el tiempo que tenemos que tomar lo que por derecho nos corresponde las corrientes filosóficas de cada quien tendrán que un día compañeros empezar a impregnarse en una nueva idea de la recuperación y así es compañeros hoy tenemos la oportunidad de estar en este grupo con Díaz Mirón compañeros con tres potencias y no hay una diferencia compañeros yo no tengo pedos yo nunca he tenido que pelear por nada compañeros yo ya peleé un verguero de tiempo en mi vida y que crees wey puedes ganar y después cuando ganas dices y luego que que sigue para weyes como nosotros un triunfo no basta queremos todos queremos toda la pinche gloria y esa no la vas a tener entonces acóplate entonces solamente disfruta y ahorita lo escuchaban disfruta de la vida disfruta del proceso estamos a punto compañeros como tres potencias de hacer cosas muy verga estamos empezando a formar cosas que antes no nos habíamos imaginado tuvimos que vivir el dolor del crecimiento eso nadie se lo puede evitar como líderes los he visto compañeros quebrarse wey los he visto que no pueden los he visto que lo intentan he visto crecer nuevos líderes los veo llenos de talentos y en su momento ellos dirán nadie cree en ellos pero no te la hagas da pedo también nadie creía en nosotros wey yo sé que te vas a formar siendo la punta de la verga un día y vas a hacer lo que nunca imaginaste compañeros un día me dijeron que yo no lo lograría muchas veces me terapiaron y me dijeron que yo iba a recaer que estaba muy joven que tenía ideas muy pendejas me dijeron que todo lo que estaba haciendo estaba mal y me condenaron porque también me condenaron muchos de ellos al día de hoy han regresado y me han dicho te he hecho humildad dame chance de estar me han llevado a sus hijos oye wey este que pedo te encargo a mi hijo pues si tu lo descompusiste chingas a tu madre aquí es que nosotros lo compongamos y les he dicho no que yo hacía puras mamadas porque confías en mi no wey estaba equivocado te lo encargo wey hay algo que ustedes hacen wey que hacen que se queden te lo encargo wey entonces cada momento ha sido así compañeros el liderazgo es así tiene momentos muy difíciles wey nadie dijo que sería sencillo nadie dijo que sería sencillo porque al principio vas a tener que derrotar todas las creencias wey usted no nació para eso usted es pendejo usted fracasado en todo mejor retírate wey ríndete wey mira wey este es mejor estar en paz wey no te busques pedos estar al frente de un grupo es comprarte problemas wey te vas a hacer un chingo de enemigos wey no te van a ver bien wey mira mejor regrésate al confort de tu casa ahí estás bien wey que vas a hacer con estos putos estos weys nunca los vas a tener son hambrientos wey estos weys están hambrientos de todo si eres bueno quieren que seas mejor si eres malo dicen que eres culero y que son hasta masoquistas nunca los vas a tener contentos pero afortunadamente wey el éxito solamente es para unos cuantos wey y que bueno porque son para los que se han aferrado a todas las vicisitudes wey a todos los obstáculos porque el éxito si fuera para todos todos estarían ahí wey que bueno que muchos de los que estamos al frente de los movimientos de los grupos compañeros de donde tú estés que bueno aprende a decirle a los que no quieren desmotívalos dile no puedes mejor ríndete carnal usted no tiene la capacidad saquese a la verga wey váyase a un grupo donde sean como usted wey desmotívalo porque si se desmotiva y se va que crees wey no era su lugar wey pero si logra quedarse y si logra decir chingas a tu madre porque te voy a hacer caso wey entonces ha encontrado el lugar indicado wey pero si con tantito porque luego ya ves como son luego hasta a mi me han reclamado no es que el otro día llegaste padrino y no me saludaste no mames estaba distraído wey no pero yo siento que es porque traes seguro de mi contra vete a la verga wey no mames wey estoy pensando en otras cosas yo que verga estaba pensando en ti me pasó wey no te saludé hola wey no ya no vale porque pareces neurótica hijo de tu puta madre pues así es si no aprendes a cubrir tu corazón de autoestima y amor propio los débiles dardos de indiferencia de los demás siempre te van a lastimar si no aprendes a que tu corazón se impermeabilice de amor propio entonces los débiles dardos de otros siempre se van a atravesar y vas a andar todo pinche lastimado y herido compañeros para mi no ha sido fácil ha sido un pinche largo proceso han sido para mi 22 años de caminar wey 22 años de ver wey como esto ha cambiado como he tenido que cambiar junto con esto y de vivir wey con ese estigma de que muchos me vieron en su momento muy pendejo y muy joven y dijeron no mames ese wey que nos va a regalar y hoy compañeros he tenido la oportunidad de compartir en sus grupos en el distrito federal en los grupos más mamones de cuarto y quinto paso donde decían aquí no invitamos a pendejos ayer estaba con un veterano del cuarto y quinto paso y me decía el viejo mira Bambi yo nunca le digo a nadie que me gustó su tribuna de hecho yo no hablo con nadie así es como sienten a veces bien la verga y le dije ese eres el primero que me ha agradado escuchar gracias por tu compartimiento y es tu casa cuando quieras venir y yo dije ya con esto me libero no realmente me valió verga tu país no esperaba su aprobación no esperaba su aprobación sin embargo hoy digo ándenle culeros todos los que nos ven y dicen esos weyes son la pura mamada yo les digo mira nos verán como nos quieran ver nos dicen vividores mercaderes de la fe engañifas nos pueden decir lo que ellos quien coge locas que nos aprovechamos del servicio y todo lo que quieran bueno son dividendos del servicio compañeros pero yo se los he dicho pero gracias a que existen estos personajes el mundo es mejor wey porque como sería el mundo sin estos grandes personajes porque gracias a que existen hay menos drogadictos menos delincuentes hay menos muertes wey el día de hoy esta gente que le llamen como le quieran llamar hacemos del mundo algo mejor compañeros y que nos digan lo que nos quieran decir wey al final el mundo este mundo que ya es una mierda de por si que ya es un pinche mundo tan culero que hay niños que entran con un arma a matar a otros niños wey un mundo que es tan mierda que está tan torcido que hay weyes que en verdad wey si si este mercadean la fe que hacen religiones que chingan a la gente que se pasan bien de verga en un mundo que ya nadie confía en nada nosotros hacemos que el mundo sea mejor y solamente somos nosotros somos auténticos somos alcohólicos somos drogadictos no queremos ser conferencistas no queremos cambiar la línea apenas me invitaron a Chihuahua y me decían como te presentamos padrino este ya les iba a decir preséntenme como conferencista no preséntenme como a mi como un miembro de alcohólicos anónimos y todos los demás yo sabía que eran alcohólicos pero ellos se pusieron conferencistas coach en no sé que su puta madre tanatólogo en su puta madre y dije está bien y entonces cuando invitaron a los de central mexicana de Chihuahua les dijeron esa persona que aparece ahí no representa a alcohólicos anónimos no vamos a ir a su evento oye pero lleven un stand para que pasen el mensaje no le estamos pidiendo que hagan otra cosa pasen el mensaje lleven su stand pasen el mensaje repartan sus trípticos dice no si está esa persona y él dice que representa a doble dice es que él no representa a doble se puso un miembro de alcohólicos anónimos él no es miembro de alcohólicos anónimos y no fueron y yo dije bueno ni pedo y yo les dije mira no los necesitamos llegó un chingo de gente se puso poca madre el evento y y la gente disfrutó escuchar la terapia de un alcohólico porque eso es la que la gente va a escuchar se pusieron bien escucharon a los tanatólogos a los psicólogos les contaron cuentecitos así bonitos güey y yo llegué y les menté su puta madre y cuando acabó dije no padrino necesitábamos eso pues sí güey para qué le hacemos a la mamada compañeros muchísimas gracias sigansela pasando poca madre muchas gracias a todos los que asistieron a toda la banda que se dio a bien a venir compañeros que a toda madre que hasta allá afuera yo no sé si son del grupo son delincuentes porque se ven medio extraños güey algunos vi a un güey que hasta estaba como moneando bueno no sé les quitó la cara de drogadictos güey pero que a toda madre compañeros Dios bendiga al movimiento de Díaz Mirón compañeros esa fraternidad Dios bendiga a las tres potencias feliz 24 horas compañeros muchas gracias parrino sergio le echo y le echo el acto al vino o me si motivación motivación compañeros buenas noches mi nombre es Raimundo soy alcohólico drogadicto lo que se va a hacer de Díaz Mirón